En relación a las temáticas centrales se va a abordar los procesos de lectura y escritura desde la concepción crítica de conocimiento. Entonces vamos a hacer un abordaje desde lo epistemológico, explicitando algunas dimensiones del conocimiento para después situarnos en el planteo desde la pedagogía latinoamericana, que fue de algún modo con representantes como Freire y otros como el origen, el inicio de la alfabetización vista y analizada desde una perspectiva muy contextual y vinculada estrechamente a las distintas problemáticas sociales. Así es que vamos a profundizar en algunos aspectos, algunos temas centrales de la alfabetización entendida desde esta perspectiva. ¿Y justamente cuáles son algunos de esos aspectos más importantes? Bueno, lo que hace referencia al planteo epistemológico, al aspecto metodológico, ideológico y obviamente referido a las dimensiones semánticas de la lectura y de la escritura, entendida a la lectura básicamente como una perspectiva que va más allá del dominio de los signos y de los símbolos, porque desde esta perspectiva latinoamericanista se entiende a la lectura como una comprensión, como lectura de mundo, como construcción de realidad y en todo caso a la escritura como un proceso de objetivación de ese mundo significado.